¡Hole, qué bonito! Hace unos fandanguitos buenos. Y el aire viene del sur de la primavera. Y el color de tus ojos pinta la tierra, pinta la tierra. Y el aire viene del sur de la primavera. Vestido multicolor, luces la praera. Y rojo el corazón, verde la hierba. Y el color de tus ojos pinta la tierra, pinta la tierra. Y ola de la mar en calma Con chacuajá de lunares Y ola de la mar en calma Si me dieras tu amor Yo te entregaría el alma María de los dolores No podía Y una noche tormentosa Quise dormir y no podía Soñé que estabas con otra Y hasta la almohada mordían Los celos me vuelven loca Soñé que estabas con otra 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 Soñé que estabas con otra